Buenas noches, les vamos a contar hoy cómo se fueron dando las cosas desde la noche de ayer, esta mañana y en el transcurso de este día. Comenzamos entonces con lo que ocurrió anoche. Además del mandatario, cuatro de los precandidatos del partido nacional ya reconocen el triunfo de Juan Orlando Hernández en las elecciones primarias. Según los datos, hasta el momento preliminares que ha dado la transmisión de resultados electorales preliminares, es decir, el TREP del Tribunal Supremo Electoral. Estos son los detalles. A ellos que están hoy reconociendo, apoyándonos y sepa cada uno de ustedes, va a tener el espacio que se merece en primera fila en la campaña. No dejaron pasar las horas y ayer tres precandidatos llegaron a brindar su apoyo, las hermanas Fernández y Víctor Hugo Barnica. El presidente de la República fue el siguiente. A felicitar al líder. Que la próxima presidencia en manos de Juan Orlando, con lo que ha demostrado, queda más que bien depositada. Mi presencia aquí no es por mi decisión, es por la decisión del nacionalismo. El día de ayer tuvimos nosotros una elección a la que concurrió más de un millón de nacionalistas a expresar su voluntad política. Y con todos los resultados que nosotros hemos estado observando, primero los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, a través de los TREPs, hay una ventaja significativa para Juan Orlando Hernández. Contento, alegre del resultado ya obtenido, de cara a iniciar el proceso de unidad del partido, que es el arranque también al mismo tiempo de la campaña general del Partido Nacional de Honduras, para lograr la segunda victoria consecutiva. Confía que los otros dos precandidatos van a llegar. Muy avanzados en ese proceso, con candidatos a alcaldes, diputados de otros movimientos, inclusive de Salvemos Honduras, que le han apostado a la unidad del Partido Nacional. Cada quien llegará en ese momento. Recalcó que el proceso que viene lo hará con una campaña de altura. Juan Carlos Paz, hoy mismo.